este es el tercer vídeo en la serie sobre transistores y esta vez hablaremos sobre los problemas que genera la física cuántica en nuestros dispositivos electrónicos en los capítulos anteriores vimos cómo funcionan los transistores más comunes y cómo es que estos logran realizar dos funciones fundamentales actuar como interruptores de señales y también como amplificadores de señales y lo que es más importante sin necesitar partes móviles al tomar todas estas características y mezclarlas en circuitos complejos es que se logran construir los procesadores que utilizamos cada día de hecho cuando se dice que los computadores usan lenguaje binario para comunicarse es decir utilizan unos y ceros para describir cualquier información que se quiera transmitir en realidad significa que en algún lugar del procesador hay un transistor actuando como interruptor donde el estado en el que no pasa corriente equivale a un cero mientras que cuando ésta así pasa equivale a un 1 la cantidad total de cambios de estado entre cero y uno que puedan realizar un procesador por unidad de tiempo se relacionan directamente con la cantidad de información que estos pueden transmitir en otras palabras mientras más mejor y para lograr estas mejoras se tienen principalmente dos opciones la primera de ellas es aumentar la cantidad de cambios de estado que puede realizar un transistor independientemente la cual efectivamente ha aumentado con los años pero cerca del 2005 esta frecuencia de operaciones comenzó a estancarse principalmente porque cada cambio de estado requiere energía parte de la cual es disipada como calor y se llegó a un punto en el cual no era práctico aumentar la frecuencia de un procesador al menos para las personas comunes y corrientes un claro ejemplo de esto es lo que ocurre cuando se hace overclock a un computador se aumenta la frecuencia a la cual éste funciona normalmente para obtener un mejor rendimiento pero a cambio se requiere más energía y un disipador que sea capaz de desplazar una mayor cantidad de calor que los que encontramos en un computador normal la segunda opción que tenemos para mejorar la capacidad de un procesador es incrementar el número de transistores que trabajan de manera conjunta esta última forma de mejora puede parecer más fácil pero genera varios problemas asociados primero el diseño de las conexiones entre los transistores se complejiza cada vez más para poder controlarlos de manera precisa y que realicen las tareas deseadas segundo utilizar más transistores significa también que se requiere más espacio físico para contenerlos y por último mientras más transistores se utilizan más corriente transitará por el procesador generando calor en el proceso el cual si no es disipado correctamente puede llegar a fundir los materiales que lo componen dejando el procesador completamente inutilizable ante estos dos últimos problemas la solución que se ha estado aplicando durante las últimas décadas ha sido reducir el tamaño de los transistores de hecho las empresas relacionadas al desarrollo de procesadores se enfocaron tanto en esta optimización que el cofundador de intel gordon moore planteó en 1965 que el número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se estaba duplicando cada año esta tendencia se comprobó por varios años por lo que se llegó a conocer como la ley de moore aunque poco a poco se fue reduciendo la velocidad con que la cantidad de transistores por unidad de superficie se estaba duplicando esto debido principalmente a que cada vez se requerían procesos de manufactura más sofisticados pero al día de hoy ya existen tecnologías con la capacidad de posicionar átomos de manera precisa escucharon bien átomos individuales de hecho el 2013 la empresa ibm lanzó el cortometraje un niño y su átomo donde cada punto es efectivamente un átomo de hierro aunque tener la capacidad de hacerlo en un laboratorio no significa necesariamente que sea viable para la producción en masa pero no nos alejemos del tema pensemos en un transistor mosfet como el que vimos en el capítulo anterior la forma en que funcionaban era mediante un canal de semiconductor dopado positiva o negativamente el cual en cada extremo cambiaba el tipo de doping con lo cual era imposible que la corriente lo atravesara pues en la unión de estos dos tipos de semiconductores se generaba una zona de de flexión o empobrecimiento donde no quedaban electrones libres que permitieran el flujo de corriente uno de los extremos era conocido como fuente y el otro como drenaje a esta combinación se le sumaba además un dieléctrico y un electrodo o puerta el cual al aplicarle un voltaje obligaba a los electrones del canal a desplazarse hacia una orilla reduciendo la zona de de flexión y por lo tanto permitiendo el paso de la corriente el funcionamiento es simple si se activa la puerta el transistor deja pasar corriente entre la fuente y el drenaje si ésta no se activa no pasa corriente otra forma de visualizar su funcionamiento es haciendo una analogía con un tobogán de agua donde la altura del tobogán en cada punto corresponde a su potencial sabemos que hay una diferencia de potencial entre la fuente y el drenaje así que los electrones tenderán a desplazarse si es que la puerta se los permite pero al desactivar la puerta la forma del tobogán cambia agregando un montículo o barrera de potencial impidiendo que los electrones sigan desplazándose libremente hasta aquí todo sigue funcionando tal como lo vimos en los capítulos anteriores pero al seguir con la ley de Moore disminuyendo cada vez más el tamaño de los transistores la distancia del canal entre la fuente y el drenaje ha llegado a ser de sólo unos nanómetros es decir una distancia tan pequeña que es equivalente a unas cuantas decenas de átomos alineados y cuando llegamos a estas distancias tan pequeñas cosas extrañas comienzan a ocurrir nos comenzamos a adentrar en el mundo de los fenómenos cuánticos pero antes de seguir les quería hablar sobre pcb way quienes ofrecen un servicio de manufactura de pcb haciendo envíos a todo el mundo y asegurando su calidad mediante el reembolso de su dinero si es que ésta no cumple con lo acordado además durante estos días tienen una promoción para el montaje de componentes en placas y bajaron sus precios a sólo 30 dólares por un máximo de 20 placas así que si tienen un proyecto en mente no duden en visitar su página web hasta este momento habíamos representado los electrones que generan la corriente eléctrica como partículas los cuales sabíamos exactamente en qué lugar se encontraban pero esto fue sólo una simplificación incluso el conocido modelo atómico con protones y neutrones en el núcleo y electrones girando en orbitales perfectamente definidos tampoco es del todo acertado los últimos estudios hechos y por últimos me refiero a estudios hechos hace casi 100 años atrás proponen que la posición de los electrones respecto del átomo están definidas de una manera probabilística es decir dependiendo del tipo de átomo y su energía entre otras cosas había zonas en las cuales era más probable encontrar un electrón y otras en las cuales era menos probable pero no imposible entendiendo esto si volvemos a nuestro transistor mosfet extremadamente pequeño aun cuando la puerta no esté activada nos encontraremos con que de vez en cuando la corriente es capaz de cruzar entre la fuente y el drenaje si volvemos a nuestro modelo del tobogán sería algo como esto es como si los electrones utilizarán un atajo y simplemente atravesarán la barrera que habíamos puesto el transistor debería impedir completamente el paso de la corriente pero aún así los electrones que son partículas subatómicas logran pasar a este fenómeno se le conoce como túnel cuántico y ocurre porque existe una pequeña probabilidad de que el electrón de un átomo aparezca al otro lado de la barrera de potencial y continúe su camino libremente esta fuga de electrones en el transistor tiene dos grandes implicancias la primera de ellas es que el estado del transistor que antes correspondía a un cero ya no es perfecto pues hay una pequeña corriente que está logrando pasar aunque de momento esto no es un gran problema ya que siempre y cuando el valor de la corriente equivalente a un cero y la equivalente a un uno sea lo suficientemente diferente será posible transmitir información la segunda implicancia y quizás la más problemática es que si está pasando corriente en todo momento por los circuitos entonces nuevamente nos encontraremos con que se generará calor adicional en el procesador pero esto no acaba aquí mientras más pequeña sea la distancia más probable será que ocurra el fenómeno del túnel cuántico será más difícil discernir entre el valor de 0 y 1 y más calor se generará en el procesador básicamente nos encontraremos en un punto en el que no es viable seguir disminuyendo el tamaño del transistor y de hecho ese punto ya llegó hace varios años al menos para el mosfet pero no todo está perdido pues al enfrentarse con este dilema los científicos se pusieron a investigar y desarrollaron un nuevo transistor específicamente para reducir la probabilidad de que ocurriera el fenómeno del túnel cuántico este transistor es conocido como finfet pasaron varios años de investigación desde que se propuso este nuevo tipo de transistor hasta que por fin lograron reducir sus costos de manufactura y el 2011 intel los introdujo en su línea de procesadores uno de los elementos revolucionarios de este tipo de procesador y la razón por la cual costó tanto desarrollarlos es que su funcionamiento dependía de una forma tridimensional y no de una serie de capas superpuestas como el mosfet el nombre finfet proviene de su forma como aleta y la abreviación de transistor de efecto de campo de hecho su funcionamiento es bastante similar al de los transistores mosfet para entender cómo funciona vamos agregando los componentes uno por uno el primero de ellos es un bloque con tres capas de material el sustrato de silicio es decir el material base sobre el cual se construirá todo una capa de óxido que actúa como separador y otra capa de silicio dopada que terminará siendo el canal por el cual pasarán los electrones a esta última capa le quitamos un poco de material y nos quedaremos con una aleta de silicio en este punto si conectamos dos electrodos a cada extremo la corriente podría pasar sin problemas pero si agregamos una capa de óxido en medio de la aleta y luego un electrodo el cual por cierto corresponde a la puerta podremos aplicar un voltaje a ese electrodo para controlar el comportamiento de los electrones que pasan por el canal a nuestra voluntad en otras palabras tendremos la capacidad de hacer que toda la sección de la aleta cubierta por la puerta se convierta en la zona de deflexión impidiendo completamente el paso de la corriente si comparamos el efecto de la puerta en un mosfet versus lo que ocurre en un finfet nos daremos cuenta de que en el primer caso sólo una cara del canal está siendo controlada mientras que en el finfet tres caras están siendo controladas al mismo tiempo siendo este el secreto de su eficacia pues la barrera de potencial generada es mucho más grande y por lo tanto la probabilidad de que los electrones lo crucen son disminuidas funciona sí pero si volvemos a reducir los tamaños cada vez más nos encontraremos nuevamente con este fenómeno y todos los problemas que éste conlleva así que lamentablemente el finfet no es la solución definitiva de hecho ya se están desarrollando otras opciones como por ejemplo los gaafet o gate all around field effect transistor que básicamente da un paso extra y en vez de controlar tres lados del canal mediante la puerta controla todos los lados generando unos nanocables que permiten controlar de una mejor manera el paso de la corriente pero lamentablemente en algún momento nos volveremos a encontrar con el mismo problema la física cuántica volverá a complicar nuestras vidas pero hay que ser justos la verdad es que los fenómenos de la física cuántica también pueden ser utilizados a nuestro favor si es que logramos controlarlos pero eso lo veremos en un próximo capítulo